... El PSOE de Andalucía ha dado esta mañana... ...el pistoletazo de salida a su 12 congreso regional... ...que durante todo el fin de semana se celebra en Almería... ...bajo el lema Andalucía marca el camino... ...los 588 delegados socialistas... ...llegados de todas las provincias andaluza... ...pretenden abrir un nuevo tiempo en el socialismo andaluz... ...articular una salida progresista a la crisis... ...y profundizar en un nuevo modelo económico... ...sostenible y centrado en las personas... ...además según ha explicado el secretario general Pepe Griñán... ...a su llegada a las instalaciones... ...el PSOE de Andalucía va a salir reforzado y renovado... ...de este cónclave. Yo estoy convencido que va a salir muy bien... ...y va a salir pues un partido más fortalecido... ...con más penetración social... ...y sobre todo con la voluntad decidida de... ...volver a la política... ...de que la ciudadanía se dé cuenta... ...que cuando lleva al niño a la escuela... ...cuando tiene una enfermedad y acude a un centro de salud... ...o cuando sencillamente tiene que ser internado en un hospital... ...o llega mayor y tiene una ayuda pública... ...o tiene una pensión... ...eso se debe que hay política... ...sin política nada de eso sería posible... ...la política es la capacidad de transformar... ...para mejor nuestras vidas... ...y yo creo que la misión de este congreso... ...no solamente fortalecer el socialismo... ...sino fortalecer la política. En el acto inaugural del 12 congreso... ...los socialistas andaluces han estado arropados... ...por compañeros como Elena Valenciano... ...Antonio Hernando, Jesús Caldera... ...Trinidad Jiménez y representantes sindicales... ...y de distintas organizaciones sociales... ...la secretaria de organización Susana Díaz... ...encargada de dar la bienvenida a los asistentes... ...ha resaltado la importancia de hacer... ...una política centrada en las personas. Y lo hacemos sabiendo que a la política hay que ponerle rostro... ...hay que ponerle cara... ...y que igual que es tiempo de política... ...es tiempo de personas... ...y el Partido Socialista es el partido de las personas. Entre los invitados al 12 congreso... ...ha estado el presidente del grupo Alianza Progresista... ...de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo... ...el austríaco Hannes Svoboda... ...que ha defendido una Europa unida... ...con un marcado carácter social. Nosotros somos una sola Europa... ...y debería ser una Europa social. La apertura del Congreso de los Socialistas Andaluces... ...ha finalizado con la intervención... ...de la vicesecretaria general del PSOE Federal... ...Elena Valenciano... ...que ha resaltado la capacidad del socialismo andaluz... ...para cohesionar y fortalecer... ...todo el socialismo nacional. ...traéis al PSOE de Andalucía a este congreso... ...con una hoja de servicios difícilmente igualable. Lo sé muy bien. Ha sido difícil todo el trabajo hecho. Lo sé bien. Os he visto trabajar con inteligencia... ...con tesón, con valentía, como decía Hannes... ...porque es tiempo de valientes... ...y lo habéis conseguido. Y por eso quiero, en nombre de todos los socialistas españoles... ...daros a todos la enhorabuena... ...y darte a ti, Susana, las gracias de corazón. Durante tres días, los socialistas andaluces... ...tienen un gran trabajo por delante... ...que se organizará en cuatro comisiones... ...donde serán debatidas las cerca de 2.000 enmiendas... ...que se han presentado a la ponencia Marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!